... Cualquier historiador de arte, de las artes, se daría con un canto en los dientes... ...o vendería a su abuela, como se suele decir... ...por tener una fecha tan redonda, tan estupenda... ...y donde todo esté tan concentrado... ...parezca estar retrospectivamente tan contenido... ...como el año 1960 para lo que es el cine. Vamos a manejar el año 1960 como una cifra redonda... ...es decir, vamos a permitirnos 18 meses más o menos... ...es decir, un poquito 59, un poquito 61... ...pero todo concentrado alrededor de esa cifra mágica que es el año 60. ¿Y por qué querías verlo todo en Hiroshima? Me interesaba. Tengo mi opinión. Por ejemplo, aprender a mirar bien. Yo creo que eso se aprende. El cine perdió cierta ingenuidad, cierta carácter muy agradablemente adolescente... ...se hizo más rugoso, más adulto, más feo... ...hablaba de cosas más feas. Perdió forma. El cine clásico tiene una forma, una causalidad muy férrea... ...que nos remite siempre de un momento a otro. El cine moderno quiere ser más como la vida... ...y la vida no tiene guión. Hay un final de época y un comienzo de época. Por eso es un año bisagra. Y hay un ejemplo magnífico, creo yo, para entender esto. El año 60 se producen dos películas que representan justamente un final y un principio. Se trata de Imitación a la Vida, de Douglas Sirk y de Shadows, de Casa de Té. Hola. Te he echado de menos. Tony Russell, este es mi hermano Hugh. Hola. Esas dos películas tratan el tema de la mulata trágica a través de la misma situación. Esa chica tiene un novio blanco, que piensa que ella es blanca también... ...y se entera que su chica no es blanca como él pensaba, sino que es negra. Entonces, justamente, esa escena se repite en Estados Unidos. ¡Dímelo! ¿Qué es más da eso, Frankie? ¿Tú me quieres? Todo el mundo murmura a mis espaldas. ¿Es verdad? ¡No! ¿Eres negra? ¡Soy tan blanca como tú! Si las vemos juntas, si las comparamos, veremos algo muy ilustrativo. Un final de época, un viejo maestro, una película maravillosa, que es Imitación a la Vida. Y, digamos, los volucientes pasos de un concepto de cine moderno, del concepto del cine de la modernidad, que es lo que luego se llamará cine independiente, pero que en esa época podía estar muy cerca de las nuevas olas. Por favor, Beth, desaparece de una vez. Y si por casualidad nos cruzamos en la calle, por favor, no me saludes. No sabía que fuese tan horrible. Algo cambia irremediatamente. Una vez que tú ves Casa Bethes, no puedes pensar que se puede hacer cine como Cirque. Aunque te guste más Cirque. Douglas It lo entendió y se fue. Y Hollywood no se entera. Las películas de Hollywood de los años 60 siguen siendo de antes de la píldora, de antes del rock and roll, de antes de todo. Y al mismo tiempo que nace ese otro cine, Hollywood está haciendo West Side Story y Uenur, que son las películas que ganan millones de Oscars. Y que, bueno, son paquidermas. Es decir, son películas enormes que cada vez tendrán menos agilidad. De hecho, lo que descubre Hollywood entonces, en un primer terreno, es lo que nos ha llevado a Avatar. Esa melodía. Esa melodía. ¿Por qué tendrá que sonar siempre esa maldita melodía? Acaba la serie B. La serie B es un sistema de producción de películas baratas, cuando los cines tenían programas dobles, eso es cada homenaje a Tarantino, programa doble. Cambia porque hay una ley antimonopolio del Congreso americano, que impide que la misma compañía que es productora sea distribuidora y exhibidora. Una película en la que todos son momentos culminantes es como un collar sin engarce, se deshace. La película de serie A, La Grande, La Cara, la que identificamos con Hollywood, no muere en el año 60, pero empieza a producirse una crisis que se va a agudizar. De tal forma que la década de los 60 es la peor década para Hollywood, la década de los números rojos, la década de los matacazos. No es un problema que el sistema es segunda, sino que el sistema lo construyeron a hombros de gigantes y los gigantes no se están jubilando. Que no piense nadie que el año 60 fue un año en el que no se hicieron buenas películas de estudio en Hollywood, para nada. Es el año 18 meses del apartamento de Billy Wilder, bueno, vaya. Río Bravo de Howard Hawks, que bueno, vaya otra vez. Wild River, otro río, no muy parecido al de Howard Hawks, el de Elia Kazan, espléndida película. Pecado, 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 sois pecadores. Fuego y la palabra, que es una generación posterior, de Merganti, la película de Brooks, hay muchas buenas películas ese año. Pero fíjate que también es el año en el que Nicolás Rey, uno de los directores favoritos de los cinéfilos, hace de Rey de Reyes, una de Romanos. ¿Por qué me has abandonado? Buenas noches. Tengo algunas noticias que te alejaré. El murder no es muerto. No hay película más puesta en escena, y más maravillosamente puesta en escena, como la muerte de unos talones. Y meses después, hace psicosis, que no es que no esté mal puesta en escena, está también estupendamente puesta en escena, pero es otra puesta en escena. Y además, incumple muchas reglas. Matar heroína es gore, o bastante gore para la época, hace que nos identifiquemos más con el asesino que con la víctima. Le interesa más el asesino que las víctimas, todo lo que pasa con Freddy, Pesajan M Street y todo eso. Funda, de todas las formas posibles, el pacto de mal gusto, si quieres, y de falta de moral o de moralina de todo el cine de terror. ¿Qué haces? Si pensamos en Psicosis y Pippin' Tom, en Little Shop of Horrors, y en la primera de Ruth Meyer, que son todas del mismo año, famoso, mítico, del 60, vemos que todo lo que hoy en día es casi el género dominante, incluso dentro de Hollywood, que lo reproduce a gran escala, los géneros de terror, gore, violencia y sexo, y la cultura basura, tipo John Waters, Almodóvar, etc., todo eso está en estas cuatro películas completo. Todavía no hemos hablado de lo que es la noticia, lo que todo el mundo sabe del año 60 es que empiezan las nuevas olas. Por primera vez resultan accesibles equipos de toma de imagen y de sonido, sincrónicos y portátiles. Es un revolucionario para el cine de ficción, por supuesto, pero es que el documental moderno nace justamente entonces. El cine directo nace en el año 60, en una película se llama Primary, Primarias, que es básicamente que en la primavera del año 60, el zarlico, con sus nuevos equipos ligeros, sigue a Kennedy en su campaña presidencial. Es donde se instaura lo que llamo yo en mis clases el panocogote, porque si el sujeto no se pone en su marca iluminado en una estupenda composición de cara a la cámara, sino que la cámara va detrás, porque puede ir, por todo, ir corriendo detrás de él, lo que vamos a ver que es el cogote. El cine directo se llama en Estados Unidos, en el año 60 nace. Cine Verité, Cinema Verité, Cine Verdad, en Francia, Crónica Unverana. En el ámbito del documental es una revolución, es como ahora mismo lo digital. En el ámbito de la ficción es que es igual. La nouvelle vague francesa, las picas que hacen Godard y Tifo y Romer, no son documentales, en el sentido de que trabajen con no actores, etc., pero el enfoque es el mismo. Se rompe todo el concepto de montaje, composición del plano, tamaño del plano, encuadre. Oshima, en Japón, hace exactamente lo mismo, que hace Godard, Tifo, Antonioni... Lo que hace Antonioni es fundar una narración moderna mucho menos preocupada por la causalidad, es decir, una cosa implica la otra. Muy observacional, es superficies, la temporalidad, la duración, esa mirada arquitectónica, esa cara a la gente en su entorno. En términos narrativos, lo que está haciendo es romper esa cosa, de que cada escena esté justificada. Muchas de estas picas que estamos mencionando en los años 60 son históricamente importantes también por la bulla que se montó, o sea, descalificaciones veloces. Godard no sabe hacer cine, Antonioni no sabe hacer cine, Michael Powell es un vicioso... No hay que permitir que sus cerdos te opriman, eso es algo que he aprendido. Yo creo que la clave del año 60, la lectura histórica fuerte del año 60 es que algo se ha roto irreversiblemente. Igual que cambia en Cuba, igual que cambia en Japón, igual que cambia en Europa, en Estados Unidos, que es donde está, digamos, el centro simbólico de aquello contra lo que se revelan, si quieres un poquito los nuevos cines, tarda más. Pero bueno, tarda 6 o 7 años. El graduado, Bonnie and Clyde, y Sir Rayers, un trabajo de 67, 68, 69. Está usted intentando seducirme. ¿Qué es que sé de Glass? Una vez que Jim Sieber nos mira al final de Abu D'Souffle y nos mira a nosotros, a los espectadores, como desafiándonos a hacer modernos, te puedes poner un partido en otro, si quieres, en un movimiento, en un lado de la historia del cine en otro, pero bueno, el desafío está ahí.